Tenemos mucho miedo de estar encenadas aquí y morir. Ya queremos, somos hijas, somos madres, somos esposas, necesitamos la libertad. Por favor, que nos ayuncie con el 17, bravo palabra, como sea, pero que nos saquen de acá, por favor. A lo largo de los años, múltiples han sido las denuncias que se han realizado por las irregularidades que se presentan en los diferentes centros de detenciones de inmigrantes a lo largo y ancho del país, especialmente en el estado de Georgia. Stuart, Fulton e Irwin albergan actualmente 2,000 detenidos hispanos. Conversamos con Adelina Nichols. Ella es defensora de los derechos pro-inmigrantes en el estado de Georgia y nos expuso la situación que se vive en estos centros del terror. Pues a lo largo de los años han sido como innumerables las razones por las cuales nosotros continuamos, ¿verdad?, luchando en el cierre de estos centros de detención, pero básicamente son los problemas médicos, la negligencia médica a la que muchas de las personas que van a estos centros de detención pues no reciben el cuidado médico necesario para poder permanecer, ¿verdad? El centro de detención de Irwin es un centro de detención que ha sido prestado por el condado, ¿verdad?, donde se albergan por un lado gente que ha sido detenida por delitos en ese mismo condado y en la otra sección donde tenían a nuestros hombres que supuestamente con largos procesos, pero para inmigración. Estas denuncias no solo se limitan a la falta de atención médica, sino que los detenidos en estos centros también han sido víctimas presuntamente de mala praxis médica, abuso, acoso y agresión sexual. Los abusos médicos y prácticas quirúrgicas que se llevaron a cabo en este centro de detención en nuestras mujeres que desconocían, no tenían la información completa y que fueron abusadas en términos también de su confianza por parte de los médicos privados que se contrataron para dar servicios médicos ginecológicos a nuestras mujeres. Sabemos del caso de más de 14 mujeres que les fueron practicadas estas cirugías, llegó al caso de quitarles el útero, las histerotonías y verlo a saber realmente cuántas otras mujeres fueron deportadas y fueron sometidas a este proceso, porque no hay un seguimiento por parte de ICE y mucho menos por las autoridades del centro de detención. Sin embargo, gracias a la presión de toda la gente y a que una de las enfermeras decidió decir que esto no es humano y decidió hablar de lo que estaba ocurriendo, pues es como descubrimos todas estas prácticas médicas que se estaban llevando a cabo en este centro de detención. Logramos cerrarlo. Ahora nuestras mujeres están siendo albergadas o detenidas en el centro de detención de Stuart y nuevamente empezamos a ver y tenemos ya un reporte que se ha presentado ante la Comisión de Derechos Civiles del Departamento de Seguridad Nacional, también la Comisión de Derechos Civiles del Departamento de Justicia. Es una queja por las violaciones sexuales, digamos físicas, abuso sexual que se ha generado por parte de los enfermeros que atienden a nuestras mujeres en Stuart. Es decir, el problema, como decías, efectivamente se ha trasladado a otro centro de detención y estamos en otro problema exactamente igual. En el caso de los abusos sexuales en Stuart, ¿fue a través de una consulta médica? Es a través del enfermero encargado de hacer las revisiones, etc. Estas mujeres han decidido denunciarlo y hay que hablarlo porque si alguien se siente incómodo en una clínica o visitando al doctor que está haciendo cosas que tú no entiendes por qué las está haciendo, entonces pues eso debe ser prohibido, castigado, porque eso es un abuso de confianza y el caso es un abuso sexual. ¿Y este enfermero continúa elaborando? Hasta donde tenemos información es que lo pusieran a descansar un tiempo y como supuestamente no ha habido como muchos movimientos, creo que ha regresado. ¿Qué dicen las autoridades al respecto, Delita? Pues siempre es la actitud, porque aquí no ha pasado nada, ¿verdad? Las versiones de las mujeres no son creíbles, ¿no? Eso es lo que oímos en declaraciones por parte del Departamento de Seguridad Nacional, ¿no? Es como, pues tengo esta papa caliente, ¿verdad? ¿Cómo me deshago de ella? Imagínate por qué tendrían que mentir. El salir, ¿no? Es decir, el ser público, todo esto, pues implica que estás abriendo tu intimidad. Una carga emocional muy fuerte. Y aparte, puede causarte problemas cuando regresas al centro de detención, ¿verdad? Por los que están ahí, en la celda, en la gente de inmigración. O sea, y quiero decir que tiene complicaciones, porque a lo mejor, ah, pues esta fue la que habló, entonces, pues déjala ahí sin salir, ¿no? O sea, y lo hemos visto. Estos centros de detenciones no solo se han transformado en un nicho de denuncias para sus detenidos, sino que se han convertido en un negocio redondo para quienes los administran, según nos comentó Adelina Nichols. Sin duda, esto ha sido el negociazo de la década, ¿verdad? Esto tiene más de 15 años que se ha iniciado a partir del 2007, con todos estos programas federales del 287G, que han sido, pues, los que han nutrido de personas detenidas a los centros de detención que son privados. Por eso la policía es la que detiene, lo lleva a la cárcel a la persona por infracciones, y de ahí, si son indocumentados, son transferidos a los centros de detención. En ese momento existen alrededor de 38.000 camas a nivel nacional. Es decir, que van a dormir 38.000 personas en un centro de detención. Cada una de estas personas tiene un costo, es decir, según la ciudad, según el acuerdo con el condado, según el centro de detención, pero radica entre 80 a 140 dólares por persona por día. ¡Wow! Entonces, si hay 38.000 personas en este cálculo, ¿verdad? Entonces, estamos hablando, pues, de millones y millones de dólares. Y si el promedio de cada persona es estar entre 60 a 120 días en un centro de detención, pues, tú te puedes imaginar que esto deja ganancias millonarias y que estas empresas están incluso cotizando en la bolsa de valores. Que en el caso particular del centro de detención de Stewart, el doctor encargado de hacer la revisión ginecológica de nuestras mujeres, pues, él lo que hace es presentar a través del Medicaid, ¿verdad?, que sería como el seguro médico, para que le pagaran y le reembolsaran los gastos de los servicios que le está pagando. Sabemos de casos que no solamente se practicaron las histerectomías, sino también procedimientos quirúrgicos, como quitar ovarios, como a veces quizás hasta inventarse algún problema médico para poder tener, ¿verdad?, pues, cómo cotizarlo en el seguro social, en el Medicaid y, por tanto, por recibir el dinero. Y si le seguimos rascando, pues, te das cuenta, ¿no?, que este mismo doctor ya ha tenido problemas y acusaciones de fraude con el Medicaid anteriormente. Él tiene su clínica, misma clínica que presta los servicios a las mujeres o le prestaba servicios a las mujeres en detención en el condado de Irwin. Y, por tanto, pues, ya estamos hablando, pues, no de unos cuantos dólares, sino estamos hablando de cantidades mayores a partir del dolor, el engaño, ¿verdad?, el abuso de confianza de nuestras mujeres y de mujeres inmigrantes en todo el país. Adelina, ya para finalizar, ¿qué le dirías a esas mujeres que han sido víctimas de abusos en estos centros de detención y que actualmente, en estos precisos momentos, pueden ser también las que están dentro siendo víctimas de lo mismo? Con una pena terrible, pero yo quiero pensar que la mejor manera de crear la ayuda es cuando deciden por ellas mismas, ¿verdad?, levantarse con dignidad y acusar y denunciar. Habemos muchas organizaciones, sabemos grupos alrededor de estos centros de detención que estamos pendientes, que no están solas y que lo que buscamos es poderlas ayudar, ya sea salir o denunciando, y que con ello ellas mismas no tengan consecuencias. Y, finalmente, que estos abusos puedan significar una ayuda migratoria para ellas. Casos como estos se repiten día a día en los diferentes centros de detenciones a lo largo y ancho del país. Queda de su parte realizar las denuncias pertinentes para que las autoridades tomen cartas en el asunto. Yo soy Alfredo Suárez y me despido. Hasta la próxima.